Muy buenos días, estimados maestros y estudiantes. Por ahí han estado pidiéndome que pueda analizar esta lectura y vamos a hacerle caso a los pedidos. Vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto para ir reconociendo que tenemos un texto de un solo párrafo. Bueno, podemos observar también que este párrafo se va organizando por oraciones y de esa manera se va distribuyendo la información. Lo que nos interesa acá son las palabras clave, es decir, las palabras que se van repitiendo y además las ideas que se van desarrollando. Así que vamos. Muy bien, muy bien. Hemos tenido un momento de una pausa y nos menciona la primera oración que nos dice que los jóvenes son los que más padecen consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Ya, hasta ahí. Entonces, si yo voy viendo que habla de los jóvenes y que van padeciendo consecuencias sociales y económicas de la pandemia, vamos viendo cómo se desarrolla esta idea. Nos dicen que los jóvenes se ven afectados, pero se ven afectados y padecen. Bueno, vamos a incorporar también a la COVID. Me dicen acá que la COVID es lo más importante. Aparece dos veces. Los jóvenes se ven afectados de forma desproporcionada por la crisis de la COVID y padecen sus consecuencias adversas en varios ámbitos. Hasta acá me detengo. Me detengo por qué. Si te fijas, esto de varios ámbitos también está de forma similar en el título. Ojo, vuelvo a repetir, el título no es el tema porque tenemos acá un verbo y ustedes saben que el tema y los subtemas no pueden tener verbo. Pero el título y lo que ya vamos leyendo en el texto me permite tener alguna idea, alguna idea que me sirva para identificar el tema. Estamos hablando de la crisis de la COVID. Estamos hablando de los jóvenes. Pero acá menciona varios ámbitos. Así que mejor vamos a seguir leyendo para saber a qué se refiere con esto de varios ámbitos. Y el texto nos dice que sufren o tienen problemas por la interrupción de sus programas educativos y de formación a su coma enumerativa. Eso quiere decir que hay uno más. Pérdida de empleo y, finalmente, mayores dificultades para encontrar el trabajo. O sea, son tres problemas, son tres ámbitos. La educación, formación, la pérdida de empleo y de ingresos y dificultades para encontrar trabajo. Pero vamos viendo que los dos últimos se relacionan, ¿no? Porque empleo es una palabra que pertenece al mismo campo semántico, al mismo campo de significado, que la palabra trabajo. Entonces, sí, ya estamos reconociendo que estos ámbitos, ¿a qué se refiere específicamente? Educación y el trabajo. Exactamente, la pérdida de trabajo o empleo. Y, obviamente, que si pierdes el empleo, no tienes ingresos, no hay dinerito. Y mayores dificultades para volver a encontrar el trabajo. Ahora nos mencionan algunos datos. Vamos a aumentar la vista. Sí, ya estamos acercándonos. Estamos acercándonos. Bueno, en esta encuesta, porque menciona acá una encuesta, nos dice que uno de cada seis jóvenes encuestados ha dejado de trabajar desde que surgió la crisis del COVID. Eso es lo más importante en toda esta oración. Mira, que empiece con una nueva hasta COVID-19. Bueno, ¿tú quieres un dato extra? Pues esa encuesta está realizada por la OINT. Sí, hasta acá te dice por quién está realizada. Y recién termina la coma y te dice algo importante. Que uno de cada seis jóvenes encuestados ha dejado de trabajar desde que surgió la crisis del COVID. Pero nos falta encontrar esta idea acá. Ojo, el resaltado debe ser proporcional a la extensión del texto. Por eso también yo no voy a estar resaltando todo. Algunos detalles, alguna información muy específica, no la voy a resaltar. Mira, ¿qué nos dice? Los jóvenes que han mantenido ese empleo, pues tienen menos horas de trabajo. Dice que ha disminuido. Uy, uy, uy. Bueno, no voy a poner más detalles como un 23%, ¿no? Y dice que alrededor de la mitad de los jóvenes alumnos han manifestado que concluirán, o probablemente concluirán sus estudios con retraso. Uy, o sea que los jóvenes van a terminar sus estudios con retraso. Y esto de los estudios ya estaba mencionado acá. Y esto de los estudios con el aspecto del trabajo se refiere a varios ámbitos. Ah, mira, mira. Y esta institución que estaba mencionada arriba, ¿qué nos dice? Que ellos quieren medidas para evitar... Vamos a poner la OIT, aboga, aboga porque se adopten. Y hasta aquí nada más, porque se adopten. Mira, tengo acá una idea entre comas. Esta idea entre comas es un inciso, es una información accesoria, no se resalta. Interrumpe la idea principal. La OIT aboga, y cuando digo la idea principal es de esta oración, no estoy hablando de la idea principal de todo el texto. Porque ya me doy cuenta que muchos maestros que miran los videos se toman en forma literal, lo que a veces menciono. No, estoy buscando lo más importante o la idea temática de esta oración. Estoy dejando de lado este inciso para poder continuar. La OIT aboga porque se adopten medidas de respuesta. No medidas, mira, porque estos son detalles. Medidas para evitar que los jóvenes... Sí, porque jóvenes está mencionado a lo largo de todo el texto. Para evitar que los jóvenes padezcan consecuencias adversas a largo plazo, en los planos educativo, formativo y profesional. Uy, acá están los ámbitos de nuevo. Mira, esto está mencionado acá. Y en todo este espacio se va desarrollando, o te dice, o te demuestra que sí tienen problemas en el plan educativo, formativo y profesional. Encontrando que este aspecto profesional, de una u otra manera, se referirá a laboral, al trabajo. Hemos analizado el texto 1. Mira, ajá. Ya hemos analizado, mejor dicho, hemos subrayado. Creo que ya es el trabajo de los estudiantes, que si tienen esto resaltado, pueden ir encontrando ya su tema y su idea principal. Porque tampoco es el propósito del video darles la tarea. Pero por lo menos yo quiero que tengan herramientas de análisis. Hemos utilizado palabras clave, que son palabras que se repiten. Y hemos analizado cómo las ideas se van desarrollando y de una u otra manera se repiten. Ahora vamos con un caso de emprendimiento. Muy bien, es un texto expositivo, sí. Pero es un texto expositivo de tipo cronológico. Tiene cierta similitud con un texto narrativo, porque tenemos un personaje. Recuerden que el emprendimiento es el inicio de un negocio. Y habla de Luis. Ojo, en textos narrativos y en textos expositivos de tipo cronológico que me narran hechos, yo no me voy a centrar en detalles. Por ejemplo, mira, esto está encerrado entre comas. No le voy a tomar importancia. A mí me interesa todo lo que tenga que ver con el negocio. Bueno, acá está el dueño del negocio, Luis. Pero que de dónde viene no es un aspecto importante, porque si no tendría que resaltar todo el texto. ¿Ya? Entonces, Luis había decidido iniciar un negocio de venta de bebidas calientes. ¿Ves? De esa oración yo resalto eso. Ahora, ¿por qué? Debido a que en su zona hace frío. Vamos a seguir resaltando. En su zona hace mucho frío. Profesor, ¿y por qué no resalto lo demás? Porque son detalles. Que su pueblo tenga mucha altura, son detalles. Luis inició un negocio de bebidas calientes. ¿Por qué? O debido a que en su zona hace mucho frío. ¿Ves? Estamos resumiendo ya. En vivo y en directo. Después nos menciona la siguiente idea. O sea que en su zona, en su zona hay abundancia de cebada y hierbas medicinales. Y a él le gusta, le gusta preparar bebidas calientes, que ya se había mencionado antes, esas bebidas calientes ya serían dos veces que aparecen, para calmar enfermedades. Ajá. Profesor, ¿y por qué no subraya las enfermedades específicas? Porque la información específica no la voy a resaltar, sino tendría que resaltar todo el texto. ¿Ya? Y lo que quiere es también atenuar el frío que es común en esa zona del país. Obviamente con las bebidas calientes, que ya aparece dos veces, ¿no? A ver, a ver, ¿qué más nos dice el texto? Parece que nos va a decir cómo es el negocio, ¿no? ¿Cómo se... dónde está, dónde se ubica. O sea que él trabaja, él cuenta con un espacio de su casa, con salida a la calle. Ya, ahí está el negocio. ¿Sí? Lo demás son detalles, y los detalles no, se resaltan. Pero mira, si tiene un espacio en su casa, con salida a la calle, pues para implementar su negocio, sí, vamos a resaltar esto, ¿no? Para implementar su negocio, consigue una cocina, ollas, una mesa y un mantel de color muy llamativo. Bueno, parece que sigue toda una enumeración de aspectos, ¿no? ¿Qué les parece, si mejor resaltamos, que implementa su negocio y toda esta enumeración, le decimos, para implementar su negocio, consigue, tal vez, utensilios de cocina, ¿no? O tal vez, utensilios de cocina abarcaría cocina, ollas. Bueno, ahora, en el caso de una mesa y un mantel, consigue utensilios de cocina y mesas. Sí, utensilios de cocina también abarca vasos, ¿sá? Pero por otro lado, tienes también mesa, mantel y bancos. O sea, que podría yo, incluso, parafrasear esto y decir que para implementar su negocio, Luis consigue utensilios de cocina y, bueno, podríamos llamarlo como muebles, tal vez, ¿no? O consigue mesas, bancos y manteles, ¿no? Y útiles de limpieza. Podría parafrasearlo de distintas maneras. Ajá, y pinta un gran letrero con el nombre de su negocio, Bebidas Calientes. Bien, ya tenemos una idea de su negocio, de Bebidas Calientes, que utiliza para calmar enfermedades y atenuar el frío. Vemos que su negocio está en un espacio de su casa y para implementarlo utiliza utensilios de cocina, útiles de limpieza y algunos muebles. Y, además, pinta un gran letrero de su negocio, ¿no? Llamado Bebidas Calientes Lucho, obviamente porque se llama Luis. Bueno, después ya no te da más detalles, ¿no? Te pone un ejemplo nada más, que un domingo trabaja. Pero ya tenemos un resumen del texto, ¿ven? ¿Cuánto tiempo nos hemos demorado? Pueden contarlo en el video. Profesor, pero usted debería poner acá abajito el tema, idea principal. No, ojo, el video no quiere facilitarte o hacerte la tarea. Exactamente, no quiere hacerte la tarea. Lo que quiere el video es mostrarle algunas técnicas, como encontrar palabras clave, y también dejar de lado información que es muy específica, para enseñarte cada vez más a resaltar o subrayar. Muy bien, estudiantes y maestros. Esto ha sido un video corto, y espero que les haya servido. Gracias. Gracias. Gracias.